La verdad es que tiene muchísimo mérito todo el aguante que tiene Microsoft. Hola, 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 muy buenas señoras, ¿qué tal has encontrado? ¿Qué tal has encontrado? Estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, pero desde antes de que se pusiese la venta a lo Infinite, la están atacando, que si Downgrade, que si el Craig, que si Crunch, se han inventado muchísimas cosas, ¿no? Y siempre, continuamente aquí, hemos estado desmitiendo todos los muslos que ha habido a lo largo de Halo Infinite, una clara muestra de cómo la prensa muy activamente querían destruir antes de nacer a Halo Infinite. También ocurrió con los Game Awards, en donde ni en su año ni en el siguiente fue nominado absolutamente a nada, es como si jamás hubiese existido a Halo Infinite. Y ahora, pues se quiere cancelar a 343 Industries, en una maniobra muy extraña, en donde por una parte los piperos se quejan de los despidos que ha habido dentro de Microsoft, ya demostramos aquí que había muchísimas contrataciones en los últimos tiempos, y ellos dicen que está muy mal despedir, pero, a su vez, quieren despedir a todos los trabajadores de 343 Industries. Es una cosa bastante curiosa, pero es para que veáis el punto al que ya han llegado. A mí me da como tristeza. Yo he disfrutado mucho del Halo Infinite. Para mí el mejor modo campaña de todos los Halo, el más divertido, el más genial, el más todo. Me encanta, me encantó el Halo Infinite en su modo campaña. Hice prácticamente todas las secundarias que puede haber en el Halo Infinite. Bueno, secundarias, ya sabéis, las cosillas que se podían hacer. Y luego en el modo multijugador, pues tengo ya una, no sé, de varias 200, 300, no sé, 400 ahora. Llevo bastante. Y a día de hoy lo sigo jugando y eso de que están los servidores vacíos es mentira. Yo lo estoy disfrutando mucho, 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 el multijugador del Halo Infinite. Entonces, pues claro, como fan de Halo, como seguidor de Xbox y estar muy agradecido por todo lo que me ha otorgado este videojuego, que junto con el Forza Horizon 5 me parecieron los mejores videojuegos del 2021. Ahí también estaba el Monster Hunter Rise, o videojuegos como Lost Youth Men, o videojuegos como el Shin Megami Tensei 5, o videojuegos como el Metroid Dread. Grandes, grandes videojuegos. Pero a mí, personalmente, los que más me gustaron fueron Forza Horizon 5 y Halo Infinite. Me encantaron. Entonces todo este ataque continuo, simplemente porque el día 25 estamos muy cerquita, el 25 de enero. Día 25 se van a presentar ciertos videojuegos y se van a dar fechas en el evento de Microsoft, que estaré retransmitiéndolo en directo en Twitch. Va a ser una fiesta por todo lo alto, a ver qué es lo que dicen de Starfield, a ver qué es lo que dice el Minecraft Legends, a ver qué es lo que dicen sobre todo de Redfall, a ver qué es lo que dicen de Forza Motorsport. A ver cómo es el futuro inmediato de Microsoft. Están muy nerviosos porque este 2023 promete ser el mejor prácticamente de Xbox en su historia. Y entonces está habiendo continuos ataques injustificados, un acoso y derribo bastante feo. Y me parece horrible esto, lo que se ha publicado en el portal más grande de Estados Unidos junto con IGN. Ya hemos visto el ataque, lo vimos el otro día, el ataque de Kotaku, el ataque directo de Kotaku, insultando a Phil Spencer e insultando a toda la comunidad de Xbox. Insultándolo a todos. Ahora en la segunda web más grande de Estados Unidos, la que pone esto. 343 Industries ya no hará juegos de Halo, pero supervisará el desarrollo externo. Informe. Esto es muy grave. Esto es muy grave porque es que dice taxativamente, o sea, una afirmación total, ya no hará juegos de Halo. Como si tuviesen información privilegiada, información confidencial, ¿no? Ya no harán nunca más juegos de Halo. No dicen un podría, ¿no? Lo que tanto les gusta a ellos. Podría ser. Podría ser. Podría ser que sí, podría ser que no, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Podría ser Phil Spencer, un alienígena. Podría ser. Podría ser un alienígena. Aquí no es nada claro. Entonces te sueltan esa. Pues vale, dice, bueno, un podría Están haciendo el payaso, vale, ok Pero aquí ya va más allá Esto está más feo Esto está más feo, aquí es cuando te das cuenta De ese acoso y derribo, evidentemente Ordenado por el amo Está muy nervioso Por este día 25 Manda a sus hienas A que hagan el trabajo sucio Es que esto Es un hecho, estos son hechos 343 Industries Ya no hará juegos de Halo Pero supervisará el desarrollo externo Noticia del 20 de enero De 2023 Fijaos si es importante La prensa del videojuego Las consecuencias son importantes Esto en plena campaña Como digo, de acoso y derribo contra Microsoft Ya vale cualquier cosa Por eso se lanza esta piedra Y la cuenta oficial De Halo Aquí la tenemos Cuenta oficial de Halo 2 millones de seguidores 1,9 millones de seguidores Y aquí tenemos el comunicado Hecho el 21 de enero Un día después De este artículo Tienen que hacer este comunicado Porque se ven obligados a hacerlo Se acaba de levantar un bulo Gravísimo contra ellos Una falta de respeto total Contra 343 Industries Contra los trabajadores Contra los desarrolladores En otra campaña Aopiciada por la piperomasonería Y esto es lo que dice El mensaje exactamente Halo En Master Chief Se quedan aquí 343 Industries Seguirá, continuará Desarrollando Halo Ahora Y en el futuro Incluido La historia épica El multijugador Y Más cosas que hacen A Halo Genial Pierre Ince Estudio Head Esto a mi me parece Sumamente grave Sumamente triste Y En los últimos años En lo que ha degenerado Todo lo que huele Lo siento Es que es todo lo que huele a Sony Es todo lo que huele a Lamo Es todo lo que huele Ahí a la prensa Ahí esta Casposa Y esta prensa Putrefacta Que Que tanto nos quieren escupir En la cara De cualquier índole La prensa Puede ser deportiva Puede ser política Porque son la misma basura O puede ser De videojuegos Ya directamente La prensa de videojuegos Es que prácticamente Nadie está en nómina O sea Aquí hay simplemente Una especie de Becarios Becarios Haciendo el trabajo sucio Del amo Ese marketing Esa imagen Que ya no puede dar El amo Porque no tiene suficiente dinero Pues simplemente Le da unas migajas A esto Y son como buitres Y empiezan como A intentar Desprestigiarte ¿No? Como digo La experiencia personal Que yo he tenido Con Alonso y Infrid Ha sido sobresaliente Es que es mejor Imposible Como digo En el modo campaña Genial Es la que más me ha gustado Con mucha diferencia Me gusta Funciona bien Es adictiva Es divertida En todo momento Gráficamente A mi me parece Un videojuego precioso Y buenísimo Como funciona En todo momento Este videojuego El Halo Infinite Está perfectamente optimizado Por supuesto Para todas las consolas De Xbox Y para PC También Funciona perfectamente El videojuego Tiene un upgrade De campeonato Un upgrade Sensacional Tiene uno de los mejores Gameplays Que yo He tenido el placer De disfrutar En mi vida El Halo Infinite A mi me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Entonces me lo he pasado bien Con su modo campaña Y en el modo multijugador Yo también Me lo he pasado Muy 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 bien Y me lo estoy pasando bien Estoy jugando Y me lo estoy pasando muy bien Con los amigos Tal Tenemos el Game Pass Nos reunimos Echan una partida A Halo Infinite Y a otra cosa mariposa Así de sencillo Desde el comienzo Tío Es que fue desde el comienzo Esa Esa injusticia O esa impotencia Que te da El de como le arrean palos De manera injusta Algo que es tan bonito Y está tan bien hecho No lo No lo logro Ni No es ya comprender Si lo comprendo Porque es un movimiento Del amo Los demás Como borregos Le siguen Porque bueno La gente esta Que busca un poco de jaleo Por las redes sociales Pero es triste Es triste Es un equipo de desarrollo Que lo ha hecho Muy muy bien Con este Halo Muy muy bien Y las sensaciones Son muy muy buenas Es triste Es triste Que tengan que dar Este comunicado oficial El propio Halo Porque se sienten Atacados Se sienten Indefensos Y tienen que sacar Un comunicado 3-4-3 Industri Ya no hará juego de Halo Pero supervisará El desarrollo externo Aquí es como Ya sabéis Como si fuesen Robespierre Te vamos a tirar Tomates Te vamos a tirar Huevos podridos Hasta que llegue A la guillotina Y ya ahí O sea vale todo Aquí ya vale todo Podemos decir Cualquier barbaridad Sobre Microsoft Podemos decir Cualquier barbaridad Sobre Phil Spencer Porque ahora mismo Lo que es la masa De gente Quieren sangre Han olido Han olido por ahí Con cualquier excusa Con cualquier mentira Se están diciendo Mentiras a tope Y con cualquier mentira Se quieren meter Con Xbox Y con Microsoft Y ya están diciendo De verdad Auténticas barbaridades Esto sobra Completamente Pero a donde vas Pero como 343 Industria Ya no va a hacer Videojuego de Halo Pero de que vais Una vez más Pero de que vais Y tiene que salir La cuenta oficial de Halo Cuando sale la cuenta oficial de Halo Con todo lo que le está cayendo En esta última semana A Microsoft A Xbox A Phil Spencer Injustificadamente Totalmente injustificadamente Todo Todas las respuestas Se han llenado de Piperomasones O de gente Directamente imbécil Que lo empiezan a insultar A lo de Halo Pero con otro tema Ponen Ponen este mensaje En donde dicen No No es cierto Lo que han dicho Esta gentuza Vamos A seguir Ahora Y en el futuro Trabajando En la saga Halo Es mentira Es mentira lo que dicen Esto es Muy claramente Un mensaje En respuesta A GameSpot Muy muy claramente Y como a los piperos Y a toda esta chusma Le ha dolido Porque dicen Mierda No es tan tan mal O como querríamos O no No le ha hecho daño Todo lo que estamos haciendo Pues Si tu respondes esto Ya vamos a responderte Con cualquier otro tema Y en las peores Maneras posibles Y de verdad Prácticamente todas las respuestas A este mensaje Son de piperos Insultando A Phil Spencer A Xbox A Microsoft Por el motivo que sea Como GameSpot Se ha salido con la suya Sony se ha salido con la suya Una manera de exponerse Una mentira Que ha habido Esta semana Con lo de los despidos Y dicen No Es que han despedido a 10.000 Mira Es que habían contratado a 60.000 En estos últimos dos años En el último año Habían contratado a 40.000 personas Simplemente hay 10.000 A las cuales No le van a renovar el contrato El 31 de marzo Se les termina el contrato Ya no lo renuevan Porque ya no hay tanta demanda Por toda la situación Puntual De la pandemia Tal Además Hay muchos trabajadores Que ya han terminado su trabajo Sobre todo con Starfield O con Redfall O con Forza Motorsport O sea ya Como se termina el desarrollo De esos grandes Grandes videojuegos Ya no hace falta tanta gente Porque es En la parte final Del desarrollo Cuando se contratan A más trabajadores Como se van a poner A la venta Estos videojuegos Como es lógico Se van trabajadores Como es lógico Ya han terminado Con el trabajo Se hace de esto Como una especie de No sé Oh Dios mío Qué mal Estáis despidiendo a gente Qué malos que sois Y aquí lo peor Es que ha entrado en el juego Muchísimos medios Pero incluso Algún medio que otro Afín Supuestamente A Xbox O sea cayendo de lleno En la trampa Pero cayendo de lleno Diciendo Oye es que Está muy mal Despedir a la gente Para decirles Pero tío De verdad Todavía no habéis entendido La situación Lo vuelvo a explicar Que es como si Tiene un bar En Nochevieja Pues Contrata a mucha gente Es como si Yo para Nochevieja Yo tengo A cinco trabajadores En mi bar Cinco trabajadores Y en Nochevieja Necesito a quince Necesito a quince Porque es que El local se va a llenar Todos va a ser una locura Necesito a quince personas De manera provisional Para la Nochevieja Una vez que se termina La Nochevieja Si fuese Igual que el caso De Microsoft Lo que hace Microsoft No es despedir A diez personas Y quedarme con los cinco De siempre No Es que me quedo Prácticamente con todos A lo mejor Les digo De los quince Que han estado En Nochevieja Les digo A dos O a tres Les digo Ya no tenéis que venir Ya Ya ha pasado la fiesta Esta Simplemente se había contratado Para esa fecha en concreto Que es como Funcionan los desarrollos De videojuegos Cuando entran En la fase final De desarrollo De grandes producciones Se dispara El número de empleados Se dispara Una vez que se termina El proyecto Ya no te hace falta Renovarlo Ya se ha terminado El juego Y todo se está vendiendo Como una especie De crisis Institucional Crisis de Microsoft Crisis de Xbox Y una vez más Se quiere meter En el pastel Crisis De tres Cuatro Tres Industrias De Halo Infinite Pero si la habéis estado Pegando Al Halo Infinite Injustificadamente Durante todo el tiempo Con el Craig Dios Con el Crunch Lo del Crunch Fue Ostras Eso fue un bulo Muy gordo Una vez más En campañas de desprestigio Porque salía A la venta El Forza Horizon 5 Cada vez que hay algo Gordo de Microsoft Intenta ver Una campaña de desprestigio De imagen Se inventaron Lo del bulo del Crunch Y ahora se están inventando Esto Como que No, no Vamos a decir Ya que Ya que ha salido Lo de Los despidos De 10.000 personas Vamos a decir Que 343 Industries Ya no va a hacer más juegos Es que este titular 343 Industries Ya no hará Juego de Halo ¿Tú te crees? Y que al día siguiente Salgan los de Halo Diciendo Esto es mentira Y Gainspot No va a pedir perdón Ni va a cerrar la página Ni va a despedir A este tal Darin Bonsuis ¿O qué pasa aquí? Pero supervisará El desarrollo externo Informe Se afirma Que 343 Industries Pasará a un segundo plano En el desarrollo De futuros juegos de Halo Un nuevo informe Ha afirmado Que el desarrollador de Halo Está siendo retirado Del desarrollo activo Según el filtrador de Halo Bathrobe Spartan ¿Quién? ¿Quién? Que tiene un sólido Hitorial de filtraciones Un sólido Hitorial de filtraciones Según lo informe El desarrollador veterano Geoffrey Staten Dejará el estudio Y se reincorporará A Xbox Policing Blablabla 343 Industria Asumirá entonces El papel de Padre Ideal Supervisando nuevos juegos Contenidos Mientras trabaja En el mantenimiento Del motor del juego Eso No es territorio Completamente nuevo Para De manera controvertida 343 canceló El cooperativo De Sofá Para poder concentrarse En el desarrollador De las funciones De servicios En vivo De Halo Infinite Encima con mentiras Bastante burdas Pero bueno Ha habido una cosa Y derribo En contra de Halo Infinite Ha habido una cosa Y derribo En contra de 343 Industria Ha habido una cosa Y derribo En contra de Microsoft Y luego Todos estos piperos Tienen la piel Tan fina Que no son capaces De resistir Que una persona Diga que el God of War Ragnarok No le gusta Yo A mi A mi A mi A mi El Halo Infinite Pues me resulta 200 veces mejor Que el God of War Ragnarok Pero claro Se necesita Que todo el mundo Tiene que decir Que el God of War Ragnarok Lo que es mejor Pues no Es que no es verdad Es que no es cierto El Halo Infinite Es mejor Y ya te atacan Ya te insultan Lo de siempre Ya me los conozco yo Lo de siempre Luego me gustaría Que la gente Que tanto Está criticando A 343 Industria Que tanto se meten Con el Halo Infinite Diciendo Eh que no me gusta Es que 343 Industria Y lo hace muy mal Y tal Me gustaría que me enseñasen El número de horas Que llevan Jugada al Halo Infinite Me encantaría Estaría genial ¿Cuánto lleváis? ¿Cuánto habéis jugado Al Halo Infinite? Ni siquiera hay idea De lo que estáis hablando ¿De qué habéis? En fin Que vosotros lo paséis Muy bien con los videojuegos Pero eso Está un nuevo ataque Otra vez De que 343 Industria Ya no hará juegos de Halo ¿No te crees? Muy mal Muy mal Espero que lo paséis muy bien Con los videojuegos Un enorme abrazo Ya sabéis Instagram De Mariale Y mi canal secundario Sassel Barcelona Fútbol y Deportes Madre mía La que La que hay liada Madre mía La que se ha liado Y Nada Muchísimas gracias Por comprar En mi enlace De Instant Gaming Que está en la descripción Del video Un abrazo muy grande Y aquí En las trincheras Defendiendo La verdad Defendiendo la verdad Y es una lástima Una lástima que Ver a los de 343 Industria Tan sumamente indefensos Y Ha sido un ataque Continuo Desde antes Del desarrollo de Halo Es Verdad Tienen mucho mérito Lo que está resistiendo Esa gente Mucho mérito Mucho mérito Que lo paséis muy bien Un enorme abrazo Hasta luego 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 Gracias.